Yo esperaré para la regolencia pesca, para la regolencia pesca, que le vaya a su bastarear, vos meus amores hay, vos meus amores. No quiero que vayas más de noche para festar, ¡Oh, oh, oh! Cala, cala, miña nena, démonos que aproveitar, ya sabes que no hay siempre, oh arbolita, no haré. ¡Ay, ven, llegos, meus amores! ¡Ay, ven, llegos, meus amores! Cantando na su adorniña, cantando na su adorniña, llegaron o amanecer, llegaron o amanecer, de pescar moita sardiña, ¡Ay, ven, llegos, meus amores! ¡Ay, ven, llegos, meus amores! No quiero que vayas más de noche para festar, ¡Oh, oh, oh! Cala, cala, miña nena, démonos que aproveitar, ya sabes que nunca hay siempre, oa, coñeita, no mare. Codiñeiro que tigañas, adornare y acasiña Que tipo de reponer, que tipo de reponer Vos en seres, adorniñar, vos meus amores, vos meus amores No quiero que vayas más, de noche para vestar Que por el ritmo del pón, a ti que te da un cala Cala, cala, miña reina, démonos que aproveitar Ya sabes que no es el rey Oh, apoye y da, no, no